Esto se va a poner feo Ahora yo que hago con esta mierda Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No me obliga a disparar El macho ¡Alerte de intrusos! ¡Que se armen los putazos! Es muy hábil Espero que estéis bien De corazón, AuronPlay, vuestro amigo Un objetivo se acerca ¡Se murió! ¡Que hombre tan malo! Y creo que ahora vienen por mí Esta cosa es real, hijo ¡Corre, Fores! ¡Corre! Estás bien, pendejo ¡Bien, pendejo! ¡Demonio! ¿Cómo llegan tan rápido? ¡Ese es un verdadero hombre! No cabe duda que es un estúpido No cabe duda que es un estúpido ¡Se mamó! ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Estú capaces! Vas a caer, mi amigo, hasta las antipodas Cuando algo es tan molesto, mirarlo morir es un placer Estas bien pendejo Bien pendejo Algunos centímetros más tarde Creo que es muy obvio que sí Eres grande, Drake Eso sí es The Gunsters The Gunsters Está muy silencioso, demasiado Casiado Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Ah caray Eso si me interesa En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hay destinos peores que la muerte Ya, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos